El Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública interceptó, persiguió y detuvo entre la noche del lunes y la madrugada de este martes en aguas del Pacífico Nacional una lancha en el que transportaban un cargamento de drogas. Mediante una coordinación con autoridades colombianas se determinó que la embarcación habría zarpado de suelo cafetero con destino a Costa Rica. En ese momento se implementó todo un operativo para interceptar dicha embarcación. A eso de la una de la madrugada se logró esta aprehensión en la cual se detuvo a tres personas, dos ecuatorianos y un colombiano. Las ciudades en mar se acercaron donde supuestamente iban a estar pasando esta embarcación. Dichosamente después de una ardua labor en el mar, ya que esto significó varias horas de búsqueda en diferentes sectores, fue posible frente a las costas de Golfito, aproximadamente 140 kilómetros de distancia, el detener a esta embarcación con tres sujetos, dos ecuatorianos y un colombiano. De acuerdo con informes policiales, se trata de una embarcación de nombre La Gracia de Dios, la cual provenía de Colombia y fue interceptada por patrulleras costarricenses a unos 140 kilómetros de Golfito. El Servicio Nacional de Guardacostas confirmó el decomiso de 19 pacas de color negro, las cuales serán pesadas y abiertas por agentes de la Policía de Control de Drogas. Se trataría de un cargamento de cocaína, pero aún no ha sido plenamente confirmado. Traían varios teléfonos satelitales y otra serie de instrumentación que les permite navegar en horas de la noche y este tipo de asunto. Bueno, por ver, al chequear se logra visualizar un número importante de paca, de aparente cocaína, que en total podrían estar sumando aproximadamente unos 500 a 700 kilos. Lógicamente, falta aún contarlos, la embarcación estaría llegando, creo que ya está tocando puerto, ahí la van a contar para tener la cantidad exacta de la droga que fue incautada por parte de las autoridades de Guardacostas Nacionales. Los detenidos son dos ecuatorianos de apellidos Estupiñán y Vera y un colombiano de apellido Cortés.